Continuamos compadre, aquí seguimos en la hacienda La Quinta Madre con nuestros compas de banda La Renovación De Culiacán, Sinaloa compadre, un saludo por ahí a nuestros compas del bando MP3 Culiacán también compadre Vámonos con estos amigos de una eminencia de Tijuana Esto que se llama La Dama de la Mafia y así dice compadre Soy sincera, más mentira, soy adicta a la violencia Por si me gusta y se anima, cuento con muy buena esquina Eres perdo de reptiles en la ciudad de Tijuana Soy la Dama de la Mafia para el que no conocía Para que vayan y digan a la orden de la rana Con la luz bien activada al frente siempre estaremos Un saludo al mono verde que cuento con su respaldo Saludos pa'l compadito, para el ruri, para el bar Sin olvidar al perrón y con el patrón reportando Gracias por esa confianza y el apoyo que han brindado Seguido agarro la fiesta, me gusta bien Adicta siento que revivirense y traiganse unas bucanitas Un saludo a mi madrina que al pendiente siempre está Protegiéndome de todo de lo que pueda pasar Yo soy bien enamorada, no se los puedo negar Para que vayan y digan soy cabrona de verdad Y hasta así muchas botellas, vino, comida y placeres Son parte de los negocios, son gusto de las mujeres Y no olvidar la bailada, grupos y también la banda Todo siempre precavida, el mundo es capaz de respaldar Cuento con la luz divina de mi familia querida Que del cielo me protege, de ella también me vigila Saludos para mi hermana que a mi lado siempre está El que estás en la oficina siempre me ha brincado esquina La noche se puso buena, ya me estoy alemando Verdes son los arbolitos que nos dan sobre la tierra También verdes en que manda, de culiche a la fronca Subiremos siempre al mil con el mañana Y ahora soy del par de la rana, me siento muy orgulloso Ya me voy, ya me despido, como dijo el corridito Soy gente del mono, a ver, que les quede el abadito Continuamos con Mare, en la hacienda Quinta Mare